Jacob Zuma ha dicho este viernes que acepta la decisión del Tribunal Constitucional de devolver parte de los 15 millones de euros de dinero público utilizados en la reforma de su residencia privada. Esta semana la justicia sudafricana acusó al presidente de haber violado la Constitución. Él niega haber actuado de forma deshonesta. Doy la bienvenida a la sentencia del Tribunal Constitucional sin reservas. La sentencia ha puesto de relieve los valores que sustentan nuestra libertad duramente ganada y la democracia. Entre las reformas realizadas en 2014 se incluyó un corral para pollos, un establo para vacas, una piscina y un anfiteatro. Zuma no contempla la opción de dimitir como le reclama la oposición.